¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Manuela, sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor Manuela, tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela, desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Manuela, cada día, cada instante, ilusión más grande será Manuela Manuela, solo pienso, solo vivo, solo sé que existo por mi amor Manuela, desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Manuela, ¿qué ha creído ese? Ay, pobre señor Orlando Ay, usted encima lo compadece Le di de todo, lo tuve dos años como un príncipe Y el muy cretino se mete con esa bruja Mira, Fer, lo que está diciendo la señora Barnett ¿Qué está diciendo, Mrs. Barnett? Que cuando yo no estaba en casa, vino Orlando y quiso llevarse el Mercedes ¿Ah, no era de él? Ay, no seas ingenuo Fer, ¿dónde vas a sacar ese infeliz para comprarse un Mercedes? Pero permiso, señorita, ¿necesita algo más? No, 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 vaya Mira si será cretino ¿Qué? Porque aunque George se haya regalado el Mercedes, no tiene ningún derecho Desgraciadamente no puedo quitarle el paté a Philippe y los viajes que le regalé Bien, en otro momento seguimos hablando de tus equivocaciones ¿Qué? ¿Qué equivocas? Vení acá ¿Qué? ¿A dónde vas? Voy a averiguar datos sobre una persona ¿Pero, pero, qué dices? ¿Quedamos con Silvina y los Cabrera y Antonio en ir a comer afuera? ¿Cómo quedamos? ¿Quién me consultó a mí? Ay, Fer, por favor, acabas de llegar de viaje, todo el mundo quiere saludarte, hermanito Además de esa chica, no puedes dejarla colada ¿Quién, Silvina? Por supuesto, fue a la peduquería para que tú la vieras más linda, más preciosa Se va a arreglar toda y tú te vas, es una grosería Ay, por el amor de Dios, aparece mi madre Ah, y entonces, querido, me parece que voy a pensar que ya no te interesan las mujeres Perdón, pero casualmente me voy a averiguar algo sobre una mujer ¿Eh? ¿Sobre quién? Alguien que, desde que la vi, no puedo dejar de pensar en ella No me digas Fer, no te vayas, por favor, decime Fer ¿Cómo la encontró, doctor? Bueno, ahora va a dormir más tranquila Es natural que tu regreso la haya excitado La vi muy mal, físicamente Es que tú hace mucho tiempo que no la ves, Isabel Pero hace varios meses que a la señora se la ve cada día más abatida ¿No es verdad, doctor? Sí, sí, en realidad sí ¿Me acompaña, doctor? Necesito hablar con usted Sí, permiso ¿Y entonces, doctor? Tu madre siempre sufrió de problemas cardíacos Lo sabes Sí, lo sé Pero nunca pensé que fuera terminal Siempre pensé que era una de esas enfermedades crónicas Que la gente arrastra durante años Claro, tienes razón, esas enfermedades son crónicas Pero algún día tienen su desenlace Tu madre siempre hizo grandes esfuerzos Para disimular su enfermedad ante los demás Siéntese, doctor ¿Cuánto tiempo de vida le queda a mi madre? Muy difícil responder a esa pregunta Yo aconsejé su internación Pero... ¿Pero qué? Bernarda se opuso ¿Que se opuso? ¿Pero por qué? Bueno, tú sabes que hay gente que piensa que nadie mejor que ellos Para cuidar sus seres queridos ¿Usted es el médico? ¿No insistió? Claro que insistí Pero tu madre tuvo una leve mejoría, entonces no quise contradecirla Pero discúlpeme ¡Le va a hacer caso a una sirvienta que está loca! Cálmate, Isabel Cálmate Discúlpeme La internación, al fin de cuentas, no es la panacea A los enfermos a veces, inclusive, conviene no quitarlos de su entorno Pero hay algo que quiero aclararte Si alguna duda tuve Ahora que estás aquí Me parece muy bien que tu madre Permanezca en esta casa No entiendo Debe cumplir su promesa Usted no puede morirse Sin cumplir su promesa ¿Qué digo sos? Sé lo que sientes, Isabel Y lo lamento por ti Es difícil enfrentar la muerte de un ser querido Y aunque caiga en un lugar común, te diré que Es ley de la vida que los padres mueran Y sé que aunque lo entiendas en este momento, tampoco te sirve ¿Sabes que he descubierto una cosa? Mi madre me mintió en su enfermedad Pero hay otras cosas ¿Qué cosas, Isabel? No sé No sé, yo misma no lo sé Pero tengo la sensación Que algo terrible va a pasar Quizás sea porque nunca has tomado conciencia de la enfermedad de tu madre Y ahora te das cuenta que esa mujer todopoderosa Puede llegar a morirse No sé si es eso, doctor Hay palabras Estos Hasta silencios Hasta silencios Bernarda está extraña Tengo que irme, Isabel Debes tener en cuenta que Estuviste largo tiempo ausente Y quizás en esta casa no haya cambiado nada, como tú dices Pero la que sí ha cambiado eres tú Has dejado de ser una niña Y me voy porque tengo muchas visitas por hacer todavía Lo acompaño Isabel Quiero aconsejarte algo Dígame Cualquier cosa que sientas Esos temores que dices que tienes O si tú crees Que tu madre calla algo Trata de averiguarlo enseguida No te quedes con ninguna sospecha Con ninguna duda Porque después A lo largo de tu vida Te perseguirán Para siempre Gracias 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 Emilio Hola ¿Cómo estás? Bien Esto sí que es casualidad No nos vemos en años De repente en un par de horas Dos veces Es cierto Impresionante la casualidad, ¿no? ¿Y quién dijo que Hay que creer en las casualidades? No entiendo entonces Vine a verte Ajá Entonces tu llegada aquí No significa que estés eufórico otra vez Con los caballos y demás También, también Pero en realidad Hoy lo que quiero es Hablar contigo ¿La niña Isabel tendrá novio? Eso no es cosa tuya Ay, pero es que si yo tuviera plata Para comprarme ropa como esta Tendría un montón de novios ¿Cómo te atreves A tocar la ropa de Isabel? Ni se te ocurra ¿Cómo estás? Ahí es ¿Qué es eso? No es Tenemos que trabajar moving Tenemos que trabajar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! No tantos, amor No tantos ¿Eh? ¿Por qué dices eso? Porque tengo que volver a Italia Por desgracia tengo muchos compromisos de trabajo Ay, ternurita mía No me vas a decir que los compromisos del corazón no más son más importantes, ¿no? Te prometo volver pronto Y además, tú también más adelante puedes visitarme en Italia En mi casa de montaña Pero la vida es hoy, Marcello No más adelante La vida es en este momento, aquí y ahora Ay, por favor, Marcello No te vayas Yo tampoco quiero irme Entonces quédate Quédate No puedo ¿Por qué? Porque no puedo Teresa, amor Teresa Teresa Teresa, ¿vienes qua? ¿Y bien? Ya hablamos de tu trabajo Hablamos del mío De tu viaje a California El segundo divorcio de tu hermana Me imagino que no habrás venido acá para contarme eso, ¿no? No, no vine para eso Vine para... Esa muchacha que viajó conmigo Isabel se llama, ¿no? Sí Sí, se llama Isabel Efectivamente, sí ¿La conocés mucho? ¿Mucho? ¿Cuánto es mucho? En tiempo, un par de años Y en intensidad Muchísimo más ¿Cómo? No, no, no No te entiendo Estoy enamorado de ella No, no, no No, no, no En realidad yo no dije que fuera mi novia Yo simplemente dije que Estoy enamorado de ella Que son dos cosas totalmente distintas ¿Y cómo es eso? Ella piensa que Isabel ha vivido durante muchos años en California De modo que nuestra relación se fue dando en periodos de sus vacaciones Y bueno, cada vez que venía a Buenos Aires Siempre se veía absorbida por la madre, por los amigos Bueno, pero supongo que ella sabe de tus sentimientos, ¿no? Sí, claro que sabe Y bueno, ahora veremos qué pasa, ¿no? Porque tampoco es el momento oportuno como para hablar del tema Debido a la enfermedad de su madre Seguramente cuando la madre muera también van a ser otros Los problemas que tenga que encarar Isabel ¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas? Bueno, en principio Isabel se queda sola Porque su única familia es la madre Y después tiene otros parientes Unos primos, creo, en Francia Y por otro lado me enteré de la situación económica De Madame Guerrero Increíble, ¿no? Problemas financieros Problemas que jamás hubiera pensado Y me los vengo a enterar aquí precisamente contigo Bueno, te cuento Parece ser que el padre dejó una considerable fortuna Y la señora no supo administrarla como corresponde, ¿no? Tuvieron viajes, sirvientes Vivieron a todo trapo La educación en ese colegio exclusivo de California Pero No traba ni un peso Es como, ¿tú piensas que Ella no sabía nada de todo esto? Y yo casi, casi podría asegurarte que no sabe nada Creo haber Contestado más que generosamente a tus preguntas, ¿no? Sí Pero hay algo más que me gustaría saber ¿Qué más? La dirección de Isabel ¿Dónde vive? Me asustaste Ven Siéntate No es necesario Necesito que me expliques una cosa ¿Tú dirás? ¿Por qué no dejaste que internaran a mi madre? Ella no quiso Mientes El doctor Vergara quiso hacerlo Y tú no se lo permitiste El doctor Vergara Yo sé muy bien que madame odia los hospitales Más de una vez Me dijo que prefería estar muerta antes que estar internada Una puede decir muchas cosas Pero si una persona está enferma Hay que hacer lo que dice el médico Te estás tomando atribuciones que no te corresponden Pero Isabel ¿Por qué no me avisaste? Soy una hija ¿Por qué no me llamaste a California? Es que todo fue sucediendo tan rápidamente Yo hice lo que creí más conveniente Como siempre Desde que estoy en esta casa De eso también quiero hablar ¿Qué es lo que pasa entre mi madre y tú? Entra No Quiero que me lo digas delante de ella Creo que en esta larga charla No Mejor dicho En este largo interrogatorio ¿Ha sometido algo? ¿Qué? ¿A qué viene tanto interés por Isabel? Bueno, podría llegar a decirte Que se trata de un posible negocio Entre la familia Guerrero y mi empresa ¿No sé? Eso no se lo creo ni a un bebé de pecho Ya, por eso no te lo diría Podría llegar a decirte Que Isabel olvidó una bufanda en el avión Y quiere que yo se la alcance Isabel no traía ninguna bufanda, Fernando Por eso no te lo diría tampoco Claro Y como fuiste sincero conmigo, pues Te diría Y te voy a decir la verdad Isabel me gusta Te gusta mucho Y quisiera conocerla a fondo Y además Quisiera enamorarla ¡Ay, mi hija! No voy a seguir insistiendo Con la urgencia de viajar a Europa No significa nada más Que una salida elegante No es eso Es que hay cosas Que no se pueden postar Obligaciones contraídas ¿Qué? Mi mujer ya se ha dicho prácticamente Ay, que me gusta Tu misión No, Teresa No eres la única Que siempre deseas De que esto siga Yo Soy el primer interesado No sé cómo hacer Para que tú lo veas Lo creas Yo grabé ese viaje Debo hacerlo Estaba programado Y muchas personas Dependen de mí ¿Comprendes? Poco Y no me rindo Si sale de un tiempo Esta incipiente relación De dos personas Que se gustan tanto Y después te lo vuelvo a preguntar ¿De acuerdo? Mozo Champagne, por favor Me encanta el champagne Para tomarlo con alguien Que me gusta mucho Mamá ¿Tú te opusiste A que te internara el doctor? ¿Lo sabías o no lo sabías? ¿Quieren internarte? No, no, mamá Ahora no Antes Antes de que yo llegara Creo que Bernarda se opuso Sí Lo sé Pero fue por expreso Pedido mío ¿Pero por qué, mamá? ¿No confías en el doctor? ¿Es por eso? No No es por eso ¿Y entonces, mamá? No quería Que cuando volvieras Me encontraras en el hospital ¿Pero por qué, Isabel? No quería que estuvieras a solas con Bernarda ¿Sí? Fer Le dijo la señora Barnes Que había llegado Pero ¿Estás así? Sí ¿Y qué? Que tendrías que cambiarte Durante un rato Vienen Antonio y Silvina ¿A dónde piensan ir? No sé Antonio sugirió la farola O ese nuevo que vivieron en San Telmo Qué sé yo Cuando venga lo decidimos ¿Te pasa algo? ¿Otra vez? Es que te noto raro En primer lugar Tú siempre estás dispuesta a salir Y mucho más con una mujer atractiva, ¿no? Bueno, si te refieres a Silvina ¿Qué? ¿Me vas a decir que no es atractiva? Sí Es atractiva Pero en este momento Estoy con ganas de cambiar de... ¿De mujer? No De relación De vínculo sentimental Últimamente mis relaciones han sido así Simple, pasajera Para divertirse y nada más Y bueno, estoy cansado No, oye, Fernando Que Silvina no es ninguna estúpida Y mucho menos Una mujer liviana, ¿eh? Nadie dice eso Pero yo no estoy en condiciones De amar a Silvina A mí no se puede amar a alguien Por la belleza Por la ingenuidad Por la honestidad No Se ama por Por piel Olor Corazón Estas son palabras, hermanito Bonitas palabras Pero muy insensatas En el momento de elegir esposa Escuchen a la voz de la sensatez Ay, escúchenla ¿Se siente mal, señorita? No Eh... Sí, un poco No tiene buena cara La presión, seguramente En días como este Me siento muy abatida ¿Por qué no se va a recostar Y me deja a mí Que yo me encargo de todo? No No, no puedo Ay, señorita No me tiene confianza No es eso La tarta ya está hecha La carne al horno Me sale muy bien Y la crema de limón Es muy fácil Lo sé, lo sé Pero no es por eso Es que en cualquier momento Me van a llamar ¿Quién? Ellas La señora y... La señora E Isabel Llegó el momento ¿Qué momento? Bernarda Mi madre quiere que subas Aquí estamos, mamá Bernarda Acerca la banquita ¿Y bien? Bernarda Realmente No sé por dónde Debemos empezar Por el principio, Guadal Isabel Voy a contarte una historia Que empezó hace 20 años En Sicilia ¿En Sicilia? La historia es sobre una muchacha De mi pueblo Y un joven Es una historia de amor ¿De amor? No sé No sé No sé, Bernarda Si es necesario Mamá, ¿qué pasa? Me encantan las historias de amor Yo sabía A todas las jóvenes Les seducen las historias de amor Sobre todo un amor Como el que sentía La muchacha de mi relato Se asomaba todas las noches A su ventana Miraba el mar Y deseaba enamorarse ¿Y era muy linda? Sí Era linda Joven Y llena de ilusiones ¿Tenía dinero? No era ni rica Ni pobre Era como el resto De los habitantes De ese pueblo Sus padres Tenían Algunas tierras Algunas ovejas Una casa de piedra Un día Lo vio frente a su casa Era fuerte Y tenía una risa profunda Que brotaba de sus labios Como un torrente Un día Que brotaba de sus labios ¡Hola, hermosa! ¡Bernarda! ¡Bernarda! ¡Ven aquí! ¿Tienes idea de quién es ese mozo? ¿Sabes quién es él? No, madre. Es el hijo mayor de los peores enemigos de nuestra familia. No te atrevas a mirarlo ni a nombrarlo. ¡Jamás! ¡Ni siquiera cambiar una palabra con él! ¿Has entendido? Sí, madre. Son historias antiguas, de rivalidades. Historias de otras tierras donde se hablan otras lenguas y tú no puedes comprenderlas. ¿Mamá, te sientes mal? ¿Lo dejamos para después? Ya no se puede detenerlo, inevitable. La suerte está echada, mi querida. ¿Pero por qué? Ya verás. ¿Quiere que continúe, señora? Y si te dijera que no, te detendrías. Los pactos deben cumplirse, madame. ¿Pero qué dices? ¿Qué pacto? Esa palabra la has dicho miles de veces. ¿Pacto entre quiénes? Déjame continuar y entenderás. Esas dos familias tenían afrentas por tierras cuyo límite ya nadie conocía. Pero que sin embargo, esas afrentas sirvieron para alimentar odios irreparables entre unos y otros. ¿Como Romeo y Julieta? Sí. Algo de eso. Y como en Romeo y Julieta, los amantes sufrieron las consecuencias. ¿Murieron? No murieron. Pero sus amores fueron malditos. En los dos había nacido la llama del amor. Pero ni siquiera tenían oportunidad de decírselo. ¡Suscríbete al canal! Cuidado donde miras La viste en el altar El grito Él te estará vigilando Si piensas cometer el pecado De desobedecer a tu madre Pero tuvieron su oportunidad A pesar de todo Una prima dio a luz en el pueblo cercano Y la muchacha fue enviada a visitarla Y la muchacha Este sí que se lleva a hacer el cierre Mira como se ha puesto todo Que va a decir mi madre Espera, espera Desde que te vi No hago otra cosa que pensar en ti No deberías hablar Esas son cosas de viejo No debes hacer caso Tu piel es más suave que el brillón de la salud Y huele como una frota de la reina Déjame Ya no puedo dejar temer Y en ese preciso momento La muchacha supo que a pesar de todo Ella iba a amar a ese hombre Con toda la fuerza de su juventud ¿Qué? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Muy jóvenes Ella era casi una niña Pero él ya era un hombre Y tal vez por eso Más culpable ¿Culpable de qué? De seducirla Es que él la sedujo, madame Ella lo amaba Es cierto Pero él supo encontrar El momento y la ocasión Para hacer caer Sus débiles defensas ¿Y entonces? Durante la permanencia De la muchacha En la aldea vecina El hombre la visitó A diario Hasta que un día No, no, no ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Se amaron mucho? La muchacha lo amó durante años. ¿Quieres que siga? Sí. Pero antes quiero saber... ¿Qué tiene que ver toda esta historia conmigo? Mucho. Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!